Hola a todos, gracias por regresar a ver mis videos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Este video va a ser un poco diferente porque en este video vamos a hablar de cámaras. Este video es más para la gente que quiere ser cineasta, camarógrafo, simplemente le encanta el cine y la tecnología de cámaras. Y con eso les quiero decir lo que van a ver. Todo el mes he estado grabando con la cámara Sony A7III. He estado grabando de todos tipos de lentes, de todos tipos de fotogramas por segundo y de diferentes perfiles de foto que tiene la cámara. Entonces he estado grabando de diferentes cosas con esta cámara. Y a eso voy, es de que si quieres ser cineasta o camarógrafo, es de que tienes que seguir grabando, tienes que seguir usando tu cámara y aprendiendo todo sobre tu cámara. Si quieres ser el mejor cineasta, es buena práctica y lo recomiendo mucho. Y regresando al tema, sí, lo que vamos a hacer hoy es ver todas las imágenes que he capturado a través de este mes usando la Sony A7III. Van a hacer diferentes fotogramas por segundo, va a ser en slow motion y van a hacer con diferentes lentes. Ok, habrá que empezar. Y bueno, en este video van a ver mi baby shower. Sí, si no saben, estoy embarazado, ya van a ser mi hijo. Si no nace la próxima semana, nace en dos semanas. Entonces estoy súper emocionado. Y bueno, regresando al tema, en mi baby shower, es aquí en mi cámara por media hora o una hora, no quise grabar todo el día, pero dije déjame intentar este nuevo lente. Y este lente ya lo tenía, pero no sabía de que se puede adaptar a la Sony A7III. Y bueno, lo único malo es de que no tienes autofocus, todo es manual. O sea, todo, todo es manual. Entonces no puedes hacer nada de los cambios en la cámara. Y bueno, ese día grabé con el Helios 44M y grabé solamente con mis manos. Y grabé a 60 fotogramas por segundo. Entonces va a ser en slow motion. Y díganme qué piensan del video usando 60 fotogramas por segundo. Díganme en los comentarios y que disfrutara este video. ¡Gracias! ¡Gracias! El próximo video lo grabé usando el mismo lente, el Helios 44M. Es un lente ruso, lo puedes encontrar en eBay, no lo venden en Amazon o Best Buy. Entonces la única manera de que lo puedes comprar es de los rusos. Entonces vayan al eBay y traten de buscar este lente, es muy bueno. Y bueno, este día quise grabar a 120 fotogramas por segundo para ver cómo se ve la imagen de la Sony a 73 a 120 fotogramas por segundo. Entonces, que ver el video y díganme sus pensamientos de este video. ¡Que verlo! ¡Gracias! 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 Ok, en este próximo video fui al Jardín Botánico de San Antonio y este día me dio mucha risa porque me seguí equivocando en el video. Entonces, se hizo muy noche y ya no pude hacer un vlog. Y bueno, mi error fue de que tenía la cámara a 4K a 30 fotogramas por segundo. Y si no saben de la Sony, en 4K a 30 fotogramas por segundo hace un crap. Entonces, se ve más cerca la imagen. O sea, de vez de estar grabando a 24 milímetros, se ve como un 35 milímetros. Ahora, después de que arreglé ese problema, no sé por qué, pero cada vez que volteaba la cámara, porque lo estaba usando en el estributizador, cada vez que volteaba la cámara, movía lente a 35 milímetros. Entonces, todos los videos que seguía haciendo siempre estaban a 35 milímetros. Si no era por el crap, era porque movía lente. Entonces, me frustré mucho. Pero como quiera, disfruten este video del Jardín Botánico en San Antonio. Y disculpen por omitar tambudeos, ya que es difícil hablar en inglés y en español. Y lo más chistoso es que ni hablo bien en español, ni hablo bien en inglés. Y con este video, sí grabé a 60 fotogramas por segundo y se empezó a hacer de noche. Entonces, tuve que usar el Picture Profile 2, que es un Picture Profile especial. Voy a dejar los settings en la descripción para que vean. Y también usé el Clear Image Zoom, o sea, que es un zoom digital en la cámara. Entonces, si se ven muchos pixeles, es por esa razón. Es porque hice un zoom digital. Entonces, no sé cómo se va a ver. Y bueno, si sirve, qué bueno, porque ya saben qué hacer en casos de emergencia. Usen para tener un zoom más largo. Y bueno, vean el video para que vean si lo pueden usar o si no lo pueden usar. Entonces, disfruten de este video. ¡Gracias! 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 Ahora, hace un mes me dijeron que querían ver mi examen de luz baja de la Sony A7III. Entonces, este próximo video es un examen de la Sony A7III en luz baja. En este video, usé el Sony FE 50mm f1.8. Usé este lente, es muy barato. Y con ese lente me dio mucha luz para grabar en la luz baja. Vean el video para que en verdad vean si es buena en la luz baja o no. Y con este video, si les quiero decir de que grabé a 60 fotogramas por segundo, entonces el shutter sí era más rápido, entonces se necesitaba más luz. Si hubiera grabado a 4K a 24 fotogramas por segundo, creo que se vería un poco más limpio. Si hay ruido, es por esa razón que grabé a 60 fotogramas por segundo. Vean el video para que ustedes decidan si la Sony A7III es buena en la luz baja. ¡Suscríbete al canal! Ahora, eso concluye todos los exámenes que hice con la Sony A7III. Todos los videos que capturé con esta cámara. Obvio hice otros videos, pero obvio eran para mi YouTube o para otros clientes que no puedo enseñar aquí. Y con eso les quiero decir que por favor, si quieren ser camarógrafos o cineastas, practiquen con su cámara y aprendan todo sobre su cámara. Porque haciendo eso, crecen como cineastas y camarógrafos. Ahora, muchas gracias por ver este video. Si te gustó este video, dime en los comentarios y los vemos el lunes porque este fin de semana tengo videos que tengo que grabar para clientes. Entonces, no voy a poder grabar. Si trato de grabar behind the scenes, lo voy a tratar de hacer. Entonces, vete a mi Instagram a Alex Serloff. Ahí trato de poner videos cuando estoy trabajando para que vean qué es lo que estoy haciendo. Entonces, muchas gracias por ver el video y nos vemos el lunes.